Una cifra récord de personas se está despidiendo de Illinois, según la oficina del Censo de los Estados Unidos. El estado perdió más de 100.000 personas debido a la emigración de julio de 2020 a julio de 2021, lo cual representa la mayor disminución de los últimos ocho años. Bryce Hill, analista principal de investigación del Instituto de Política de Illinois, explica por qué. En comparación con otras zonas, comprar una casa en Illinois es más económico. Además, el crecimiento del mercado laboral de Illinois ha sido inferior a la media nacional. El estado tardó casi ocho años en recuperarse de la gran recesión de 2008. Olga Erenoff se mudará con toda su familia, incluyendo a sus familiares políticos de Illinois a Colorado. En el aspecto personal, Colorado ha sido el lugar de vacaciones favorito de la familia, pero no es la única razón por la que se van. También atribuye su partida al ambiente político. La pérdida de población tiene un impacto negativo en Illinois desde el punto de vista político y económico. Y el impacto de la disminución de la población se siente en todas partes y está creando un ciclo negativo de retroalimentación. Menos gente lleva menos creadores de empleo. Las empresas encontrarán menos clientes y menos empleados. Hill dice que la política pública de Illinois es el mayor obstáculo para resolver estos problemas. Hill pide al gobierno de Illinois que promueva un entorno de viviendas asequibles y que reforme su sistema de pensiones para reducir la carga fiscal de los ciudadanos.